Estimados, hoy estamos acompañados del gran Mario Bros. Justo acabo de regresar al cine. Fui al cine con mi madre después de casi dos años, creo que... O más, en el 2020. Enero fue la última vez que fui al cine con mi madre. Y en este episodio quiero compartir con ustedes algunos insights o algunos tips que les pueden ser de ayuda para su desarrollo personal que he encontrado en la película Mario. No se preocupen, no voy a hacer spoilers, no voy a decir qué sucede en la película, pero les voy a dejar algunos tips que cuando la vean, o si ya la vieron, van a identificarlos y les va a ser de mucha ayuda para su desarrollo personal. Al final del episodio también voy a compartir una mala experiencia que tuve con una madre irresponsable y con su hija en el cine también. Y si ustedes han visto la película Super Mario, quiero ver entre sus comentarios qué fue la parte que más les gustó. Así que, sin más preámbulos iniciamos, antes agradecer al auspiciador josebalta.com si desean comprar sus suplementos. Y si desean practicar inglés, inglesparacholos.com Espero que no sea mucha luz, he puesto un foco ahí al costado. Pero bueno, empezamos. Lo primero que me pareció curioso, la manera como lo muestran, es la diferencia del amor de padre y del amor de la madre. No voy a decir exactamente qué pasa, pero al inicio, el padre como que trataba a Mario como un chiquillo cualquiera. Mientras que la madre siempre lo quería. Y eso es algo que se da. La madre siempre te va a querer porque eres su hijo. Mientras que el padre, sí, te quiere porque eres su hijo, pero hasta que no demuestres que haces cosas grandes en la vida, no te llega a respetar totalmente. Y me parece que eso es necesario. Tenemos que tener ambos tipos de amor. El amor de madre, que es algo incondicional, que sabemos que siempre está presente. Pero también el amor de padre es lo que nos obliga a desarrollarnos. Porque queremos llamar la atención y decirle, papá, yo también puedo pagarme mis cuentas, yo también puedo hacer cosas grandes en la vida. Y es probable, he escuchado algunos podcasts de este tema, que cuando los padres se separan y el hijo se queda viviendo con la madre, el exceso de solo amor de madre es lo que los vuelve muy sensibles, muy delicados y hace que su desarrollo sea más difícil. Si tal vez alguien que esté escuchando este podcast o este episodio tiene esa situación, deben haber muchas soluciones, pero imagino que una de ellas es tener una especie de role model, de modelo a seguir del aspecto varonil. Pero es muy interesante, el amor de padre y el amor de madre. Si la han visto en la película deben de entender esa parte. La siguiente es la consistencia. Y me da gusto que en las películas, no sé ustedes, pero en mi caso me daba miedo ir al cine, porque siempre cada vez que iba al cine veía que me querían meter su vaina socialista, ¿no? Por cualquiera de los huecos de mi cuerpo. Y esta vez fue como que no, no había, no se sentía, al menos creo que no, no sentí una gran agenda política que querían metértela por algún lado. Y más bien me gustó bastante el que promovían la consistencia. Como Mario era terco, ¿no? Como digo, cholo, ¿no? Siempre insiste, insiste. Y la gente se burla de ti cuando siempre crees en algo a pesar que los resultados no están presentes. Y para los que siguen mi podcast en inglés, Uncle Balta, Uncle Balta, en Google Podcast y en Spotify, deben de saber que la única manera de conseguir tus sueños es haciendo cosas que la sociedad cree que está mal. Por lo general, si uno sigue todo lo que la sociedad te dice, te va a ir del culo. Si uno sigue exactamente todo lo que la gente te dice, este es el camino, nos va a ir del culo. Tenemos que salirnos de ese camino y eso nos lleva a recibir críticas. Y ser capaz de aguantar esas críticas es necesario. El otro punto que me gustó, y esta es la parte... Les voy a contar acá un pedacito de la película, pero es el inicio nomás, así que para los que no la han visto no les vamos a lograr el script o la trama. Y es que cuando inician estaba Mario y Luigi y todos sus ahorros de dinero los pusieron en hacer una publicidad, un anuncio publicitario en televisión, ¿no? A lo clásico, para poder generar más clientes. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos confiaban en ellos, sobre todo Mario, y lo vamos a ver más adelante. Mario confiaba en que ellos tenían el talento, tenían la habilidad, y por lo tanto podían hacer publicidad, porque luego eso se iba a recuperar. Muchos de sus compañeros, no de sus compañeros, sino de sus competidores, hay uno, por ejemplo, se burlaba de él. ¿Qué haces haciendo publicidad? ¿Qué haces utilizando un uniforme? Eres solamente un plomero. Y acá está el tema. Cuando uno realmente cree en lo que hace, tu profesión no es poca. Y lo digo para, lo he mencionado en podcasts anteriores también, a veces la sociedad te hace creer que tu profesión no vale porque no es las clásicas. Si no eres un doctor, si no eres un abogado, si no eres un arquitecto, tal vez un influencer, o algún tipo de las profesiones nuevas que están saliendo, un comediante, cualquier tipo de profesión nueva que ha salido o que esté de moda, tal vez a veces la gente se puede burlar de ti. Pero si tú sabes lo que estás haciendo y estás aportando valor a la sociedad, uno tiene que creer en eso. Ahora, el punto que viene es clave y eso fue una parte que casi me saca la lágrima y es la parte en que Mario era el valiente y Luigi era el temeroso. Siempre Mario era el líder y muestran desde chico como cuando le querían hacer bullying a Luigi siempre salía Mario a defender. Y en algún momento de la película, cuando las cosas están jodidas, cuando parecía que ya Mario se iba al carajo, quien aparece a defender, aparece Luigi. Y eso me recordó una frase que escuché en inglés. Decía, There is no success without successor. No hay éxito sin sucesor. Entonces necesitas el verdadero éxito o el verdadero legado es no solamente crecer tú, sino dejar legados, dejar sucesores que continúen el objetivo que nosotros tenemos. Y para los que les gusta el tema sexual, el tema de las hembras, también tengo acá un tip que lo mostraron en la película y fue pero hermoso. Si se fijan, Koopa quería darle por el chico Humberto a la princesa, a Peach. Y para hacerlo, hizo lo que la mayoría de hombres hace hoy en día, que es flexear, mostrar los músculos, mostrar el poder, lo que él tenía. Y me recuerda a los chicos, mostrar mi carro, mostrar mi dinero. Mientras que Mario no hizo eso. Mario simplemente mostró su desarrollo como personaje. Mostró cómo él empezó siendo chiquito y poco a poco fue creciendo. Y eso atrajo más la atención de la princesa. A la princesa le caía mejor Mario que Koopa. ¿Por qué? Porque mientras Koopa mostraba solamente una actitud arrogante y podemos ver que lo que hablamos en algunos días atrás, no se trata de qué es lo que tiene, sino cómo la mujer se siente al costado tuyo. Y muchos hombres en esa actitud de flexear todo el tiempo se ven arrogantes y le jode a la chica, se siente incómoda de estar con un huevón así. Mientras que llega un Mario que puede ser chaparro, puede ser no tener los mayores superpoderes, pero cree en sí mismo y quiere desarrollarse, quiere crecer. Entonces, para resumir este punto sexual, es no se atrae a las mujeres flexiando, se atrae a las mujeres mostrando tu desarrollo. Y bueno, la última parte que quería tocar acá en la película es el tema del fueguito, el fueguito de la honestidad. No sé cómo se llama, si alguien sabe, póngalo ahí en los comentarios. Pero un K de Reis, ese fueguito de decía las cosas como eran, así la cruda verdad, y la gente, los prisioneros, todos le tenían cólera porque decía la verdad. Y dijo una frase que me gustó bastante. En un mundo de locos, el cuerno es visto de manera extraña. Y siento que eso pasa hoy en día. Mucha gente, muchos videítos de TikTok, mucho contenido corto, los está jodiendo. Y voy a hablar de esto en unos segundos también. Y la poca gente que se queda a observar, oye, la sociedad se comporta un poco extraña, esa gente más bien es vista como rara. Pero bueno, eso lo dejo como un pequeño paréntesis. Voy a contarles una mala experiencia que tuve. No mala experiencia, pero algo que me hizo pensar con una mujer y su hija que estaban en el cine. Pero antes de eso, recordarles que si desean contactarme para el tema de asesoría fitness, envío suplementos a todo Perú, o si no el tema de inglés para cholos, que lo manejo con la gente de Perú o la gente del extranjero, pueden enviarme un mensaje directo al WhatsApp más 51-9890-23-986. Y ya, les cuento rápido la experiencia. Era, creo que eran dos madres de familia que habían llevado a sus hijos, y estaban sentados atrás de donde estamos ubicados con mi madre, con mamá Ledesma. Las dos mujeres estaban hablando todo el rato, y en un momento yo volteo y les digo, y es algo que me ha tomado años aprender, pero siempre que uno quiera reclamar algo, sonríes. Pones tu cara de huevonazo para mostrar que no quieres pelear, que solamente estás pidiendo, por favor, estamos en el cine. Le dije eso, y ya bajaron el volumen, y después de nuevo quisieron hablar, y de nuevo le dije, por favor, estamos en el cine, y una de las mujeres como que se quiso poner desafiante, pero no le hice caso. Después, al lado mío estaba mi madre, y la hija de una de estas estaba pateando su silla de mi madre. Entonces yo de manera educada, nuevamente, cara de imbécil, cara de huevonazo, por favor, no patees la silla de mi madre. Y la chica se tranquilizó, pero acá un detalle. Y esto nos va a dar un gran insight para qué es lo que se viene. Esa mujer, no sé cuál de las dos era la madre de la hija que estaba atrás de mi madre, pero en vez de llamarle la atención a su hija y decirle, oye, no le patees, el asiento a la señora, dijo, si les molesta tanto, ¿por qué no se van a la primera fila? Estaba diciendo eso, la mujer que estaba atrás mío. Y parecen cosas pequeñas, pero lo que veo es que mucha gente está un poquito amargada, tiene problemas, y de alguna manera hago lo que me da la puta gana y que todos los demás se jodan. Había mucho tiempo atrás, eso del año 88, pero si uno veía que su hijo estaba haciendo una cagada, sobre todo con una persona mayor, uno le llamaba la atención. Mientras que ahora, y es probable, acá estoy juntando toda la teoría de conspiración y todo, es probable que esa mujer tal vez se ha separado del padre, en muchos casos así. Entonces, ¿qué sucede? Ya la mujer no le llama la atención al hijo porque solamente quiere caerle bien a la hija o al hijo que está presente. Entonces, es por eso quien sabe, pero a lo que quiero ir con este último punto es que tenemos que estar bien atentos a ayudar a esas nuevas generaciones porque sus padres, muchos de estos padres que están criando las nuevas generaciones, no están haciendo un buen trabajo. Y al final, ¿a quiénes joden? A los hijos. Porque la sociedad en algún momento te va a castigar si tú eres maleducado, si estás pateando sillas o algo, pero es mejor aprender las lecciones en casa a que la calle te lo haga aprender de la manera más dura. Espero que les haya gustado este episodio de Mario. Acabo de regresar de verla con mi madre. Es más, en mi cabeza dije después de la película voy al cine, pero ustedes saben, ¿no? Después de una película como que no se siente para ir al cine. Así que dije, ya voy a grabar solamente un episodio. Recordarles que si les gusta mi contenido así, ¿no? De recontrapajero, analizando vainas, todos los días subo episodios como este, pero en inglés, en Google Podcast y en Spotify me encuentran como Uncle Balta. Lo bonito de los podcasts es que no hay algoritmo. Tú solamente me buscas y por lo general cada día vas a ver un capítulo nuevo. Tocos temas sexuales, temas de negocios, temas fitness y de desarrollo personal para que sean como el gran Mario y atraigan a todas las piches, piches, piches. Espero que les haya gustado. Quiero revisar sus comentarios. La bendición para todos ustedes y que tengan un gran fin de semana.